... ...lo primero es felicitaros... ...por ese magnífico trabajo que habéis hecho... ...y daros sobre todo las gracias... ...porque estáis contribuyendo a sentar las bases... ...de un futuro mejor... ...que es al fin lo que queremos... ...queremos promover... ...queremos que los valores se cumplan... ...que los tengáis ya para que la... ...en un futuro y los seguáis transmitiendo... ...a las nuevas generaciones... ...pues que tengamos un futuro más justo... ...y más igualitario... ...se trata de eso... ...de velar por ese futuro... ...¿vale?... ...y vosotros lo estáis construyendo... ...con ese trabajo tan maravilloso que habéis hecho... ...así que... ...muchas gracias, enhorabuena... ...y os merecéis un aplauso... ...perdona que os diga. Agradeceros que... ...con vuestro trabajo... ...con vuestro compromiso... ...estáis dando un ejemplo de solidaridad... ...y de colaboración... ...con aquellas personas que más lo necesitan... ...y sobre todo... ...que aparte de... ...gracias de las tecnologías... ...y con vuestra responsabilidad... ...y solidaridad... ...estáis contribuyendo... ...a que el mundo y la sociedad en general... ...sea... ...mucho mejor... ...y mucho más accesible... ...y fácil para aquellas personas... ...que tienen sobre todo... ...mayores dificultades... ...os saco lo merecéis todo... ...y otro aplauso por vosotros... ...ja, ja, ja, ja... ...y bueno... ...y para agradeceroslo... ...pues hemos traído... ...unos regalillos... ...como premio... ...¿no?... ...por vuestro... ...súper trabajo... ...que... ...gracias a vosotros, ¿no?... ...gracias que siempre a... ...a la labor que... ...que realizáis día a día... ...gracias a la ayuda... ...que brindáis... ...a personas... ...como por ejemplo mi madre... ...todos los días... ...y sobre todo por... ...por facilitar... ...ese... ...ese... ...ese reto... ...que muchos de ellos tienen... ...todos los días... ...y por poner las cosas... ...un poquito más fácil... ...utilizando eso... ...nuevas tecnologías... ...personas... ...perros, guías... ...pues sobre todo eso... ...gracias y... ...espero que... ...que podamos entre nos... ...entre toda esta clase... ...que podamos ayudar a nosotros... ...a contribuir a mejorar... ...el resultado de todo esto... ...pues muchas gracias... ...y ahora quiero un aplauso... ...para la Fundación ONCE... ...y por la alaboz... ...que ellos realizan todos... ...diariamente... ...muchas gracias de verdad... ...alguna pregunta... ...que ya sabéis... ...que vamos a elaborar un proyecto... ...queréis sacar algún tipo de información... ...ahora que... ...¿dónde está la ONCE... ...que dónde... ...la ONCE está en toda España... ...por toda España... ...aquí por ejemplo... ...Palma... ...para el Colegio de Palma... ...y la zona de Palma... ...sería... ...pertenecería a Fernán Núñez... ...que es donde yo estoy... ...y luego ya Fernán Núñez... ...pertenece a lo que es la provincia de Córdoba... ...pero la ONCE en general... ...está por toda España... ...a ti... ...alguna pregunta más... ...sí, sí... ...pues claro procedemos... ...vamos a procedar... ...te dejo el micrófono a ti... ...sabéis lo que tenéis de premio o no... ...no... ...pues entonces sorpresa... ...no lo digo... ...bueno, poneros en fila de uno en uno... ...no lo digo... ...en un statistic... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hago muchas cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.